El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió el jueves en una conferencia de prensa con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, que el gobierno chino no dudará en utilizar Huawei como puerta trasera para datos sensibles, dijo que cada país tiene que tomar su propia decisión sobre tales temas. Pero hemos intentado en estos últimos años dejar en claro a nuestros amigos de todo el mundo los riesgos previstos, dijo Pompeo. Portugal es el último país de la Unión Europea en resistir los esfuerzos de Estados Unidos para persuadir a los aliados de que deben evitar las ofertas de Huawei para proporcionar el hardware que los operadores usarán para las nuevas redes 5G ultrarápidas. Pompeo también habló de la decisión del gobierno de Estados Unidos de no considerar más ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Tenemos ese derecho, estamos seguros de eso y eso se aplica a toda la actividad de liquidación, dijo. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.